y queridos amigos gracias que bueno que están ahí les saludo diferentemente desde la ciudad de nueva york con aprecio con cariño hoy quiero hablar con todos sobre un problema que afecta a mi república dominicana es el feminicidio quiero hablar con números en el día en el fin de semana un trabajo de investigación del del programa de las naciones unidas para el desarrollo penú y la entidad de la onu para la igualdad de géneros y el empoderamiento de la mujer o no mujeres y el ministerio de la mujer han dado a conocer un estudio de diversos países sobre la problemática del feminicidio y la violencia específicamente contra las mujeres en ese estudio se ha destacado que la república dominicana ocupa el tercer lugar de violencia contra la mujer por encima de la república dominicana está el salvador y honduras el informe en el caso de la república dominicana dice que aunque se cuenta con mecanismos y políticas para dar respuesta a la violencia contra las mujeres el país ocupa uno de los tres primeros lugares en la región en la manifestación más grave de la violencia que es el feminicidio cifras oficiales indican que en el 2016 hubo un total de 88 feminicidios y en octubre de este año 2017 se reportan 83 casos hasta ayer el país registra 89 feminicidios siendo la víctima más reciente ani mojica ramírez por cuyo crimen está preso su ex pareja joaquín antonio rodríguez contreras si la tendencia se mantiene a este ritmo es probable que al final en los días que quedan de diciembre la república dominicana supere el tercer lugar entre las tasas de feminicidios más altas después de el salvador y honduras conociendo estas estadísticas yo quiero dirigirme no hacer un análisis sobre el problema que ya es una epidemia es dantesco ante la mirada silente y cómplice de las autoridades gubernamentales por lo tanto no quiero hablarle a las autoridades porque son inoperantes no quiero hablarle al ministerio de la mujer porque es inoperante no quiero hablarle a la justicia dominicana porque es inoperante hablamos de 89 casos que son lo que se conocen en los medios de prensa en una prensa comprometida en una prensa alienada y en una prensa vulgar y mercantil la prensa dominicana está en todo menos en informar porque desde los dueños de los medios hasta el más mediocre de los comunicadores dominicanos muy poco se puede hacer muy poco se puede sacar en tal sentido yo quiero dirigirme a las hijas del presidente de la república a las tres hijas del presidente de la república a si veli a vanessa y ana paola tres hijas que tiene el presidente no tiene hombre solamente tienen mujeres y quiero dirigirme también a la esposa del presidente a la señora cándida montilla y quiero dirigirme por último a la vicepresidenta de la república dominicana margarita cedeño de fernández voy a preguntarle como hombre que ella sienten al ver el genocidio que se comete en el país contra mujeres como ellas que le dicen las hijas del presidente a su papá si veli vanessa y ana paola que hablan con su papá sobre el problema que está afectando a la mujer dominicana que le dicen ellas tres a su padre cuando ven en los periódicos en el internet en la televisión como matan a mansalva a mujeres como ellas o es que su padre no tiene sangre en las venas o es que su padre también a ustedes le habla las mentiras que le habla el país un hombre que parece tiene un cerebro amorfo el presidente de la república dominicana es un hombre sin miel es un hombre sin piedad es un hombre sin pasión cómo se explica que teniendo sólo tres hembras como hijas este hombre no sea capaz de asumir responsabilidad y forzar con el poder que le da el poder de la presidencia a que se aplique la ley y se apliquen leyes más fuertes tanto en el congreso como en la cámara de diputados que él maneja domina y compró por lo tanto yo le pregunto a Sibeli a Vanessa a Ana Paola a Cándida Montilla a la vicepresidenta Margarita Sedeño a ellas como mujeres le pregunto es que no le duele lo que está pasando con las mujeres dominicanas es que ustedes como mujeres también son insensibles como los políticos dominicanos es que no hay manera de que ustedes con el poder que le da la cercanía al presidente de la república no son capaces de amarrarse los panties y enfrentar no solamente al presidente sino a todo el que tenga que ver con aplicar la ley para evitar que se sigan matando a las mujeres dominicanas es que no hay una manera de crear entre ellas cinco que son la que están más cerca de danilo el pelele medina no hay una manera de que ellas se acerquen a él y le planteen la necesidad de reunir a psicólogos al ministerio de educación al ministerio de justicia y plantearse con el presidente de la cámara de diputados con el presidente de la cámara de senadores con el procurador general de la república con los altos mandos militares con los altos mandos eclesiásticos y cristianos buscar una alternativa que se aplique con mayor rudeza la ley contra aquellos que maltratan a la mujer que matan a la mujer yo me pregunto hacia dónde van a llevar al país con tantos asesinatos es una vergüenza que un país que se caracterizó en el pasado como un país alegre o sea un país triste un país de muertos en vida porque el país está enfermo hay una enfermedad general desde el presidente de la república que es un indolente sin piedad hasta el más mediocre de los dominicanos nuestra educación no sirve no se puede pretender vender a través de un proyector lo que podría ser la república de ahora al 2044 cuando no se proyecta un desarrollo educativo a lo interno del país no puede crecer un país sino en educación cuando vemos la educación china cuando vemos la educación judía cuando vemos la educación en el japón cuando vemos la educación en el canadá cuando vemos la educación en alemania cuando vemos la educación en inglaterra da alegría y da orgullo ver cómo estas culturas crecieron pero todo radicó en una educación de este niño un pueblo hambriento un pueblo sin sueños un pueblo sin deseo no puede crecer y usted lo sabe presidente medina usted que se ha abrogado el derecho de sustituir a pinocho cuando vemos los vídeos de usted como presidenta de la república da pena y da vergüenza el comportamiento suyo como usted avergonzado al profesor juan bosch como usted avergonzado a los intelectuales dominicanos como usted avergonzado a la política dominicana y por eso yo vuelvo y reitero mi inquietud de que si veli vanesa anapaola y cándida montilla que su esposa y su tres hijas al menos ellas cuatro asuman un rol protagónico que la primera dama se deje sentir más pero en favor de la mujer que no sea una alcancía donde el gobierno a través de su esposo guarda dinero para hacer diabluras que en vez de tener la cantidad de botellas que existen en el gobierno dominicano ese dinero que se le da ese paquete de vagos se dedique a educar a la población a crear fuentes de trabajo para la juventud a buscarle alternativas a la juventud que no tiene futuro las hijas del presidente tienen que asumir su rol por el bien de las mujeres por el bien del país y la mujer dominicana tiene también quedarse a respetar más y respetarse a sí misma muchos asesinatos son fruto de una vida alegre y una vida desbordada que muchas mujeres dominicanas están asumiendo que tienen que tener tres dedos de frente en un país de machista y en un país de salvaje la muerte va a seguir acechando a la mujer dominicana no se ha hecho nada no se está haciendo nada presidente medina siéntese siéntese con sus hijas pregúntele a sus hijas siéntese con ellas tres con su esposa con la vicepresidenta a ellas cuestiones las como mujeres que entienden ellas que se debe hacer y usted entonces asuma su rol y llame a capítulo a los estamentos más importantes para dar con la detención de esta carnicería lo voy a dejar ahí yo estoy muy preocupado en el plano internacional estoy preocupado por la vergüenza que estamos pasando en todos los órdenes somos primer lugar en todo en todos los negativos somos primer lugar pero también somos primer lugar en tener el presidente más mentiroso que ha dado la historia política de todos los tiempos sumamente mentiroso ojalá que si veli vanessa anapaola y la señora montilla entiendan que llevan brasiles que usan panties y que le da la menstruación como las mujeres que están matando en su país y que ellas como mujeres no están defendiendo ni están dando la cara para que se evite continuar matando sabiéndose que el presidente de la república es el esposo y el padre de ellas muchas gracias no se olviden de seguirnos nueva york es otra cosa por martillo y clavo puntocom hasta entonces CINEMATIC 5 6 6 ¡7 9 1 0 1 0 0 0 0 0